8. Kate Middleton y el príncipe William están celebrando su décimo aniversario de bodas, y Meghan Markle y el príncipe Harry se han unido a la reina y el príncipe Carlos para enviar sus amables deseos a la feliz pareja. El príncipe Harry y Meghan Markle felicitaron al duque y la duquesa de Cambridge en su décimo aniversario de bodas, se informó, separados por el océano Atlántico. Las parejas no pudieron verse en persona para conmemorar el día especial, pero los sus ex enviaron un mensaje privado, informa Geloo. Revista. Las tensiones entre las parejas han sido altas desde que Meghan y Harry hicieron una serie de acusaciones contra la familia real en su entrevista con Oprah Winfrey. Meghan dijo que Kate la hizo llorar antes de la boda real, mientras que Harry dijo que su hermano estaba atrapado en The Firm. Kate y William lanzaron dos nuevos retratos para conmemorar su primera década como marido y mujer. Muestran a la pareja completamente enamorada tomados de la mano y abrazados fuera de su casa en el palacio de Kensington. Kate usó un vestido de God para las fotos que fueron tomadas por el fotógrafo Chris Floyd. También compartieron un hermoso vídeo de ellos disfrutando de una tarde en la playa con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis. Hoy temprano, la reina acudió a las redes sociales para felicitar a la pareja. Compartiendo las nuevas instantáneas, escribió, deseando al duque y la duquesa de Cambridge un feliz aniversario de bodas. Hoy se cumplen diez años desde que sus altezas reales intercambiaron votos en la abadía de Westminster. Kate y William se reunieron con Harry en el funeral del príncipe Felipe a principios de este mes cuando voló de regreso al Reino Unido para despedirse de su abuelo. Meghan hizo todo lo posible para asistir, pero no pudo volar porque está muy embarazada. Kate, William y Harry salieron juntos de San Diego y Schapel después del servicio de mudanza y fueron vistos hablando mientras regresaban a los apartamentos privados del castillo de Windsor. Después de un tiempo, Kate se contuvo para hablar con otros miembros de la familia real, lo que permitió que los hermanos hablaran uno a uno. Muchos expertos creen que este momento clave puede haber roto el hielo y haber sido el comienzo para que las parejas volvieran a ponerse en contacto. Es una semana ocupada para ambas familias con los cumpleaños de la princesa Charlotte y Archie en los próximos días.